Contra Gracias ¡Uy! ¡Pulta Madre ! ¡Placionaste o no era tu! Ah, pero esta que viene hace rato lavar la ha dejado quietos nomás al cobroso, o sea, me va a echar a acercarme todavía para hacer el cómodo normal ¿Vas a estar ahí donde te mando vos? Ah, no, 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 no.